Ríndete, así es, ríndete si no soportas el calor de las cocinas, si no soportas tampoco el estrés cuando llegan las comandas durante un servicio. Ríndete, un pez jamás podrá volar, y no estás mal si te rindes, si das un paso atrás. Tienes que seguir adelante en lo que sea tu pasión. Tal vez te pudiste haber equivocado, pero si no lo soportas, nunca lo harás. Busca eso que te apasiona, que te motiva, que te hace levantar de todos los días con una sonrisa, aunque el sueldo no sea lo mejor, aunque sea miles de dificultades, aunque todo el mundo se interponga. Busca esa pasión, busca eso que te alimenta desde adentro. Verás que todo el éxito llega después. Pero sin embargo, si así es tu pasión, si puedes aguantar miles de horas cocinando de pie en un espacio reducido con muchas personas que después de un tiempo se vuelven tu verdadera familia, sigue adelante y no lo hagas. No te rindas. Si tienes que seguir luchando por lo que en verdad te apasiona, si es la cocina, adelante. Porque créeme que tras muchas desveladas, tras muchas horas de servicio, tras mucho trabajo, tras muchos cortes, muchas quemaduras, el éxito vendrá. Pero sin embargo, si no es tu pasión, si descubriste de última hora que tal vez tomaste un camino o algo equivocado al dedicarte al mundo de la gastronomía, bríndete, busca otra pasión y avanza. No dejes por completo la toalla tirada en buscar lo que te apasiona. Puedes encontrarlo. Lo intentaste al menos. Sigue adelante siempre en busca de lo que te mueva el corazón. Y como dije, si cocinar es tu pasión, continúa. Muchos de nosotros encontramos esta pasión al momento de ser niños. Cuando en la cocina de las abuelas, que al final se vuelven nuestras grandes mentoras, nos sorprendían la preparación de salsas, de guisados, que después provocaban algo dentro de nosotros que aún no sabíamos lo que después interpretaríamos como pasión. Pero que nos causaba una gran sensación de calidez. Todas esas razones, todos esos encuentros con la cocina en los primeros años, esta sensación distinta en el cuerpo, en la pasión, en el corazón, son lo que después nos motivó a ser chefs. Y a pasar a ser quienes provoquemos esas sensaciones. Esos viajes en el tiempo a recuerdos anteriores. Así es, mejorar el día de una persona mediante un bocado. Eso es lo que nos motiva de verdad y lo que al final nos hace ser exitosos profesionalmente. Los grandes chefs alrededor del mundo, las estrellas Michelin, el dinero, todo eso, llegará. Si es tu pasión buscarlo. Pero mientras, tienes que enfocarte en lo que te motivó desde un principio. Regresa a ser niño y encuéntrate con esa pasión que te nació en el corazón cuando probaste aquel guisado que estoy seguro que ahora estás recordando. Las estrellas Michelin, las tres estrellas, una vez obtenidas, justifican el viaje incluso a otro país solamente por la experiencia de ir a ese restaurante. Muchas personas buscan estimular diferentes sentidos, probar experiencias. Sí, viajan por la comida, pero viajan por la experiencia que ésta le otorga. Los chefs somos arquitectos de emociones. Usamos como vínculo la cocina. Así como artistas usan la música o usan la pintura o las palabras. Nosotros hemos escogido el fogón en lugar del pincel. Hemos escogido las salsas en lugar de pintura. Hemos escogido los guisados en lugar de acordes. Entonces, si no es tu pasión, si no te emocionaste en escuchar esto, si ya lo has pensado pero tienes miedo de decir, es que me equivoqué, no tengas miedo. Porque buscar tu verdadero éxito, encontrarlo y sentir esa motivación cada día al despertar, será tu verdadera recompensa y tu verdadero premio una vez que hayas encontrado tu pasión. Pero sin embargo, si te emocionaste al escuchar todo esto, si recordaste por qué estudiaste gastronomía, por qué te dedicaste a esta vida, por qué llevas años en cocina, con las desveladas, con los malos tratos, con todo lo que ya sabemos. Si es tu pasión, sigue adelante y nunca des un paso atrás. Gracias.